Hey, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. Voy rápido, chicos. Lo único que os quiero pedir en este vídeo es que como hemos hecho los 2.000 suscriptores y quería hacer algo especial con vosotros, aparte de los juegos del Maze Stick, es que quiero hacer un preguntas y respuestas. Y para eso necesito que me preguntéis. Me preguntéis todo lo que queráis. Cosas trolls, cosas normales, curiosidades que tengáis. Lo que queráis me lo comentáis, ¿vale? Lo ponéis en los comentarios, vuestras preguntas. Si no, también lo podéis poner en Facebook, ¿vale? En la página de Maze Stick. Y también podéis en Twitter e Instagram, ¿vale? Yo tengo bastantes plataformas, pero sobre todo si queréis en YouTube. Voy a mirármelas todas y es lo que quiero. Quiero que me preguntéis lo que queráis para hacer un vídeo de calidad, que sea divertido y entretenido, ¿vale, chicos? Nos vemos. ¡Hasta la próxima!